Tengo motivos de sobra, a morderte como cobra Componiendo nuevas obras porque rap acá hay de sobra Hasta tu hermana escucha esto y esa gorda forra queda sorda Tengo calidad en el rap pero no revelo maniobras De vuestro fortaleza atacó la marea en contra Es que la gestión de rap nacional ya está pronta Mucha barca, poca peta, la faradura los compra Con mi estilo hardcore yo te vuelo hasta la trompa Y pues si que estos tipos caigan en sus trampas tontas Mi cara de mala junta, la tuya de pocas puntas Canciones espantosas, más rimas inmundas Mesías de hip hop hace que solo se confunda Acompañado del BR que me hace la segunda No jodan zona roja o salís bailando rumba Y si dicen que mentimos cuando nosotros escribimos Bra, 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 bra No sueñan con ser rap pero al mundo sovignimo Bra, 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 bra La lucha nuestra causa haciendo rap sin pausa Bra, 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 bra Pónganse pañales que el squad está en la casa Bra, 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 bra Escuchen la facilidad con lo que se hace esto Virtud no es lo mismo que es talento Mucho menos llevarlo desde nacimiento Se están buscando hardcore bienvenido al pavimento Donde controlamos todo hasta el odio sin resentimiento Que escuchen algo de esto si los lobos están hambrientos Muertos sin cuerdo no tienden el concepto Anexos de la vida en canciones las convierto Siento, dicen apoyar hoy pero cagan el movimiento Es de genes en el beat si la en mercenario Y después pongan repeat y es así Ante represión, opresión Fuck you, police Fuck you, police Y si dicen que mentimos cuando nosotros escribimos Bra, bra, oh, bra, bra Unos soñan con ser rapper pero el nudo es so digno Bra, bra, oh, bra, bra La lucha nuestra causa haciendo rap sin pausa Bra, bra, oh, bra, bra Pónganse pañales que el squad está en la casa Bra, 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 oh, je Esto dan chines, uah, esto dan chines, uah, esto dan chines, uah, esto dan chines ¡Gracias por ver el video!